Mueve los bardos, siente el ritmo ya Susurra el viento, magia en el lugar Mueve los pies, sigue sin parar Baila con el sol, viva, celebra, a bailar Mueve todo el cuerpo, siente la alegría Ser feliz por siempre, baila noche y día Manos al cielo, ritmo en tu piel Siente la música, todo va a estar bien Cabeza bien alta, sonrisa sin fin Con tu energía, sueños a vivir Mueve todo el cuerpo, siente la alegría Ser feliz por siempre, baila noche y día Baila como si veo, no te arrepentirás Si bailas como yo, tu vida te sonreirá Baila como si ve, este es el baile del verano Todos los niños y todas las niñas se enamorarán ¿Entiendes hermano? Mueve todo el cuerpo, siente la alegría Ser feliz por siempre, a la noche y día Manos al cielo, ritmo en tu piel Siente la música, todo va a estar bien Mueve todo el cuerpo, siente la alegría Ser feliz por siempre, a la noche y día Mueve todo el cuerpo, siente la alegría